Las super galinas están en la ciudad Las super galinas ponen muchos huevos sorpresa que están llenos de dulces, delicias y regalos para los niños La gente de toda la ciudad está acudiendo para ver a las super galinas Si a su hijo le encantan los huevos sorpresa, será mejor que se mueva ¡Abrir! Abrir Abrir ¡Sorpresa! Abrir! 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 ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! ¡Somos policías! ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! ¡Somos policías! ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, 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 hey ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!